4.000 cofrades se reunieron en Denia para participar en la procesión de la Junta de Hermandades de Semana Santa de la Diócesis de Valencia. Durante el recorrido, 32 hermandades sacaron a la calle sus imágenes, entre ellas la Santísima Sangre de la Iglesia del Convento de las Agustinas, que salió de forma extraordinaria expresamente para esta procesión. Tras una tamborrada de las bandas participantes, comenzó la procesión presidida por el arzobispo de Valencia, Monseñor Carlos Osoro. Los actos programados con motivo del encuentro de la Junta de Hermandades de Semana Santa de la Diócesis de Valencia, que en esta ocasión tuvo Denia como sede, han incluido la celebración de conferencias y una exposición en la Casa Municipal de Cultura, con imágenes de cada hermandad, estandartes, carteles, indumentaria, fotografías y diversos objetos relacionados con la Semana Santa. La Junta de Hermandades de Semana Santa de la Diócesis está integrada por 33 municipios y reúne a un total de 55.000 cofrades. La Junta de Hermandades de Semana Santa de la Diócesis de Valencia, Monseñor Carlos Osoro. La Junta de Hermandades de Semana Santa de la Diócesis de Valencia, Monseñor Carlos Osoro. La Junta de Hermandades de Semana Santa de la Diócesis de Valencia, Monseñor Carlos Osoro.